Continuar amigos porque, atención, la guerra que prepara Pedro Sánchez contra Madrid es brutal. Desde intentarle quitar competencias hasta incluso meterse en temas de competencias del agua, incluso hasta desarticular el Museo del Prado, son medidas que preparan. Porque esta gente lo que pretende es que Madrid quede directamente fuera de combate. Miren lo que dice la siguiente noticia. Guerra total a Madrid. Las cuatro bombas que Sánchez prepara contra Ayuso. Por tierra, mar y aire. Todo apunta a que el gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo inestimable de sus socios separatistas, va a redoblar la ofensiva contra la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso. Si la pasada legislatura, tal y como venía amenazando Moncloa, culminó con la aplicación de un impuesto de patrimonio a nivel estatal para anular la bonificación del 100% que aplicaba esta región desde hace 15 años, el PSOE está ahora dispuesto a usar todo su arsenal contra las finanzas madrileñas. Y prueba de ello es que las críticas contra esta autonomía, lejos de frenarse, se recrudecen. Basta observar el tono empleado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero para constatar que la guerra declarada por Moncloa ya es total. Tras acusar al gobierno de Ayuso de reivindicar una especie de nacionalismo madrileño, al grito de Cataluña nos roba o el país vasco nos roba. Pues ahí lo tenemos. Es que estos son capaces de decir cualquier tontería. Tenemos a otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, primero me alegro saber que ya está mejor de esa caída que tuvo usted esquiando en el Mont Blanc. Sí, es que me pilló una piedra. Me pilló una piedra cuando estaba esquiando, cogíme la postura y me rompí los ligamentos. Vaya, vaya. Don Roberto, muchísimas gracias por preocuparse de mí. Eso por empezar. ¿Y cuáles son estas bombas que prepara Sánchez contra la autonomía de Madrid y contra Ayuso? Bueno, vamos a ver. Verdaderamente es absolutamente abyecto y repulsivo. Pero, bueno, es lógico. Sánchez, según en los últimos días las principales cabeceras de los grandes periódicos mundiales, desde el New York Times a Le Monde, están hablando de él como el jefe del gobierno más mentiroso y más traidor de la historia de Europa. Es lógico que la señora Montero, doña María Jesús, que es para que aquellos que no lo sepan, es la ministra de Hacienda más inepta de Europa. Y nos haya hablado ahora del nacionalismo madrileño que es una mentira como la copa de un pino. Vamos a ver, doña María Jesús Montero, es usted una sinvergüenza, es usted una mentirosa. Y lo voy a apoyar con cifras que usted no desconoce. Está usted mintiendo de una manera repugnante y repulsiva, igual que su jefe con los terroristas de jamás. Bien, vamos a ver. Dice ella una de las cosas que ha mencionado, que me parece la más importante. Dice que hay un nacionalismo madrileño, lo cual es absurdo. El único nacionalismo que hay aquí es el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán o el nacionalismo gallego. Y dice que nosotros, vamos, que la Comunidad de Madrid o la señora Ayuso, que está diciendo esto de que el País Vasco nos roba, Cataluña nos roba. Bueno, doña María Jesús, pero vamos a ver, ¿cómo puede usted tener la caradura de decir que eso es mentira? Porque, señora Montero, el País Vasco nos roba, Cataluña nos roba y, sobre todo, la que más nos roba es usted. Pero vamos por partes. El País Vasco nos roba, pues claro que nos roba, pedazo de sinvergüenza. Nos roba 14.000 millones de euros al año o ese que eso no lo sabe usted, señora Montero. No sabe usted que nos lleva 14.000 millones. Miren ustedes, ¿de dónde nos roban el País Vasco 14.000 millones al resto de España? Madrid, fundamentalmente. De el cupo vasco, que consiste en que ellos se quedan con todos los impuestos y pagan un pequeño cupo de 800 millones de euros por todos los servicios que les da el Estado. Y, por otra cosa, que siempre se olvida y de la que usted tiene directamente la culpa y usted tiene directamente las cifras, señora Montero. Por lo tanto, es usted una mentirosa y una sinvergüenza. Y es que los IVAS, señoras y señores, de los productos fabricados en el País Vasco y vendidos fuera del País Vasco, no lo recibe el Tesoro Público, no lo recibe usted, doña María Jesús, lo reciben las distintas entidades fiscales del País Vasco. O sea, de Guipúzcoa, de Vicaya, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense ustedes una bolsa de patatas fritas fabricada en Irún, que ya sabrán ustedes a cuál me refiero. ¿A cuál se refiere usted? Bueno, no voy a decir esto, porque tampoco merece la pena. Pero simplemente es el ejemplo. Que tengan ustedes en cuenta cualquier producto fabricado en el País Vasco, que compren ustedes en el supermercado y que no se tomen la molestia de mirar dónde está fabricado y no comprarlo, si es en el País Vasco, el IVA no se ingresa en el Tesoro Público Español, sino que se ingresa en la provincia donde se ha fabricado, la provincia vasca donde se ha fabricado. Y ese dinero, ese IVA, señora María Jesús Montero, no se devuelve más que en una pequeñísima cantidad, porque se lo quedan en el País Vasco. Por lo tanto, señora Montero, el País Vasco nos roba, y nos roba 14.000 millones de euros en el año 22, que es la última cifra que tengo. Así que es vergonzoso, alucinante que usted diga lo que dice. Es usted una mentirosa compulsiva, igual que su jefe. Bien, y ahora dice, Cataluña nos roba. Dice, y lo que se ha referido usted entiendo que es un artículo de Llamas en Libertad Digital, pero que tiene algunos errores y, sobre todo, tiene el error más común. Ahora estamos hablando de Cataluña nos roba, y dice Llamas que Cataluña nos roba 15.000 millones, o nos va a robar 15.000 millones, que es lo que le vamos a condonar de la deuda que tiene con el resto de España. Bien, 15.000 millones. Querido Llamas, no, no es así. No son 15.000 millones. Son 54.300. Y les voy a hacer la cuenta, señora Montero. Cataluña nos roba, mejor dicho, nos va a robar, con lo que han firmado ustedes vilmente, con esta banda de criminales nazis golpistas. Primero, son 15.000 millones los que dice Llamas y los que aparecen en todos los medios. 15.000 millones. Pero no son 15.000 millones, querido Llamas. Son 15.000 millones más 1.300 de intereses. Por lo tanto, ya de ahí, 16.300 millones. Pero es que luego, como sabrás, querido Llamas, les vamos a ceder los cercanías, que ahí le llaman rodailes o algo así. Pero que están en unas condiciones desastrosas, y hay que invertir para, antes de dárselos, para que no se descarrinen los trenes, hay que invertir 10.000 millones de euros. Por lo tanto, 10.000 millones de euros más. Y luego, como ellos van a recaudar el 100% de los impuestos, igual que están haciendo en el País Vasco, esto nos va a costar 28.000 millones. Por lo tanto, querido Llamas, señora Montero, que es usted una sinvergüenza, Cataluña nos va a robar, porque lo han firmado ustedes, 54.300 millones de euros al resto de los españoles. 15.000, ya he explicado cómo, pero luego después... Vaya terminando, don Roberto. La que más nos roba es usted, es usted. Porque tenemos el esfuerzo fiscal, señora Montero, más alto de Occidente, más alto de la OCDE. Porque el esfuerzo fiscal, aunque a lo mejor usted no lo sabe porque es un analfabeta, el esfuerzo fiscal es lo que mide de verdad la presión fiscal sobre las familias, que es la presión fiscal, por si usted no lo sabe, que no lo sabrá, dividido por la renta per cápita. Eso es el esfuerzo fiscal, que es lo de verdad importante. ¿Cuánto de su renta per cápita se lo lleva usted por ritiro porque me toca? Somos los que más pagamos por ello. El año que viene, con el presupuesto que ha mandado a la Unión Europea su ministra, la ministra de Economía, Mariquita Pérez, nos va a subir usted el 7,5% de impuestos a los españoles. Empezando, y son el 90% de ese 7,5% lo pagan las rentas de 40.000 euros para abajo. Esto está en la agencia tributaria, que se puede ver perfectamente. Por lo tanto, señora, una mentirosa compulsiva, una sinvergüenza, no tiene derecho a hablar. Primero es un analfabeta. El País Vasco nos roba, y nos roba 14.000 millones, y usted lo sabe, y miente a sabiendas. Cataluña nos va a robar 54.300 millones, querido Llamas, no son 15.000, son 54.300 millones. Y usted nos roba más que nadie, porque tenemos el mayor esfuerzo fiscal de la OCDE.